Eso con alguien, yo no me puedo divorciar solo porque me quiere divorciar, se acabó el amor, ya no me gustas, terminamos. No, 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 el amor nunca deja de ser, en Dios es diferente. Ya te casaste en el Señor, solo te libran tres cosas, adulterio, que te sean infiel, la fornicación, o hermanos amados, que se haya muerto el otro y que de usted viuda. Pero, tenemos que tener bien claro, no es que yo fui infiel y me vuelvo a casar, no, si la otra persona fue infiel, la otra persona sigue con esa persona, a mí me deja libre. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta porque hay veces que alguien se deja de su pareja con el tema, se acabó el amor, ya no queremos estar juntos, esto no funciona y luego va a otra iglesia y encuentra a alguien que le gusta y aquí me caso. Y vuelve y rompe y va para otra iglesia. No, 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 hay que saber el historial. Si vino del mundo, no hay problema, pero si está en Cristo, Dios no admite el divorcio. El divorcio para Dios no es lícito, Él lo aborrece, el Señor aborrece el divorcio. Entonces, tenemos que tener eso bien claro. Cuando el Señor le habló a la samaritana, ¿qué le dijo a la samaritana? Tráeme a tu esposa. Y ella dijo, no tengo, no tengo, llama a tu marido, no tengo, cinco he tenido. Y entonces Él le dijo, bien has dicho. Entonces, el Señor sabía que había tenido varias relaciones, el Señor sabía que ella había estado casada muchas veces, el Señor sabía que incluso era libre porque ni siquiera era esposo, ni siquiera era esposo porque cuando le dice, tráemelo, no, no tengo. Entendamos, el Señor, cuando usted viene del mundo, el Señor, perdona, lo hizo con la samaritana, pero cuando está en Cristo, cuando José fue a dejar a María, no lo permitió el Señor. Se le aparece en sueño y le dice, hey, hey, ¿a dónde tú vas? No, yo iba a dejar a María. No, tú no puedes dejarla, lo que María trae. Es del Espíritu Santo, no la vas a dejar. O sea, Dios aborrece el divorcio, Dios se metió en medio de aquella situación porque aborrece el divorcio. O sea, eso más que todo es entender, ¿qué aborrece Dios? Recasamiento, solo si hay una viuda y es joven se puede volver a casar, así lo dice la Biblia. Te fueron infiel, quedaste libre, hazlo de la manera correcta, llega a tu pastor, presenta, ahí sí, pero tengamos ojo, ojo, todo es lícito, pero no todo me conviene. O sea, tengamos eso bien claro. Esta dice, pastora, ¿será malo jugar cartas o dominio en casa, en familia? Como somos evangélicos, nos han dicho que esos juegos son malos. Ningún juego es malo dependiendo de la forma que lo hagamos. A ver, yo puedo jugar con mis niños, hay juegos de cartas como uno, como que no son malos. El problema de es malo es cuando lo usamos como apuestas, como dinero, para jugar a, pero hay cartas que se usan para la cartomancia, que es para leer manos y ese tipo de cartas ahí no se pueden usar. Yo tengo que entender cuál es el tipo de cartas que voy a usar de juegos, pero hay juegos que son sanos. Hay juegos que tienen que ver, más que todo, con compartir, con buscar unidad familiar, con buscar el compartir, con buscar la unidad, la coinonía, y eso es algo que tenemos que tener bien claro. A ver, Graviel. Porque el tiempo pasado fue perdonado. Usted en el mundo pudo haber sido prostituta, lesbiana, lo que sea. Cuando llegamos a Cristo, dice la Biblia, y todas las cosas son hechas nuevas, hay una nueva oportunidad. Ahora, estoy en Cristo, me caso con alguien, yo no me puedo divorciar solo porque me quiere divorciar. Se acabó el amor, ¿sabes qué? Ya no me gustas. Terminamos. No, 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 no. El amor nunca deja de ser. En Dios es diferente. Ya te casaste en el Señor, solo te libran tres cosas. Adulterio, que te sean infiel, la fornicación, o hermanos amados, que se haya muerto el otro y que de usted viuda. Pero, tenemos que tener bien claro, no es que yo fui infiel y me vuelvo a casar. No, si la otra persona fue infiel, la otra persona sigue con esa persona, a mí me deja libre. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, porque hay veces que alguien se deja de su pareja con el tema, se acabó el amor, ya no queremos estar juntos, esto no funciona y luego va a otra iglesia y encuentra a alguien que le gusta y aquí me caso. Y vuelve y rompe y va para otra iglesia. No, no, no. Hay que saber el historial. Si vino del mundo, no hay problema. Pero si está en Cristo, Dios no admite el divorcio. El divorcio para Dios no es lícito. Él lo aborrece, el Señor aborrece el divorcio. Entonces, tenemos que tener eso bien claro. Cuando el Señor le habló a la samaritana, ¿qué le dijo a la samaritana? Tráeme a tu esposa. Y ella dijo, no tengo, no tengo. Llama a tu marido. No tengo. Cinco he tenido. Y entonces, él le dijo, bien has dicho. Entonces, el Señor sabía que había tenido varias relaciones. El Señor sabía que ella había estado casada muchas veces. El Señor sabía que incluso era libre porque ni siquiera era esposo. Ni siquiera era esposo porque cuando le dice, tráemelo, no, no tengo. Entendamos, el Señor, cuando usted viene del mundo, el Señor perdona. Lo hizo con la samaritana. Pero cuando está en Cristo, cuando José fue a dejar a María, no lo permitió el Señor. Se le aparece en sueño y le dice, hey, hey, ¿a dónde tú vas? No, yo iba a dejar a María. No, tú no puedes dejarla, lo que María trae. Es del Espíritu Santo, no la vas a dejar. O sea, Dios aborrece el divorcio. Dios se metió en medio de aquella situación porque aborrece el divorcio. O sea, eso más que todo es entender que aborrece Dios. Recasamiento solo si hay una viuda y es joven se puede volver a casar. Así lo dice la Biblia. Te fueron infiel, quedaste libre, hazlo de la manera correcta, llega a tu pastor, presenta. Ahí sí, pero tengamos ojo. Ojo, todo es lícito, pero no todo me conviene. O sea, tengamos eso bien claro. Esta dice, pastora, ¿será malo jugar cartas o dominio en casa, en familia? Como somos evangélicos, nos han dicho que esos juegos son malos. Ningún juego es malo dependiendo de la forma que lo hagamos. A ver, yo puedo jugar con mis niños, hay juegos de cartas como uno, que no son malos. El problema de es malo es cuando lo usamos como apuestas, como dinero, para jugar. Ah, pero hay cartas que se usan para la cartomancia, que es para leer manos. Y ese tipo de cartas ahí no se pueden usar. Yo tengo que entender cuál es el tipo de cartas que voy a usar de juegos. Pero hay juegos que son sanos, hay juegos que tienen que ver más que todo con compartir, con buscar unidad familiar, con buscar el compartir, con buscar la unidad, la coinonía. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. A ver, Graviel. ¿A quién te mandó a apurarte? Alguien que no te cases para ser feliz. Sé feliz antes de casarte. Porque el tiempo pasado fue perdonado. Usted en el mundo pudo haber sido prostituto.